Es un cordial saludo aquí desde una playa espectacular que estamos compartiendo con la gran Natalia Tangarite que nos va a contar un poquito de por qué para ella ha sido una gran aventura el haber llegado a esto que se llama Palomino Guajira Mátanos Natalia ¿Cuál ha sido la aventura? No, la aventura es realmente arriesgarse a vivir arriesgarse a recibir lo que la vida tiene para nosotros disfrutar de cada espacio, de cada lugar por diferente que sea, por pequeño, grande, famoso, no famoso es eso, es arriesgarse a sentir también a sentir la arena, sentir el mar, sentir el aire, las personas que hemos conocido ese es el riesgo además de la aventura de andar en moto la moto permite fundirse con el entorno y con el paisaje es como de verdad verlo muy muy de cerca es muy muy diferente que hacer este tour en carro y nada, es fácil, recibiendo, disfrutando y claro ¿Cuál es la información que le hemos brindado a las personas durante este recorrido? porque además del paisajismo, de la cultura, de integrarnos con todos ellos también hemos llegado con palabras de valor que tú mismo imprimes en las personas sí, yo creo que nos hemos enfocado en dos cosas una, a través de la palabra en información de abundancia y prosperidad que esa la brindas tú y por otro lado, como la forma en la que llegamos a la gente tan abiertos, tan relajados tan como somos lo mismo, igual sin ponerle etiquetas ni condiciones eso ha hecho también o le ha brindado a la gente una información diferente de nuestras relaciones ¿no? Sí y cómo vivimos las relaciones Sí, hemos hecho un lindo ejercicio que es conectar con las personas que es como llegarles a su corazón es como ellos expresan esa necesidad también asociativa y también hablar de la prosperidad y la abundancia desde el ser no es financiero es prácticamente cómo podemos vivir no con una mente de escasez sino por el contrario cómo tenemos una mente próspera y abundante y esa es la invitación que queremos hacerle a todos ustedes cómo podemos cumplir estos sueños muchas personas nos han dicho en el camino qué rico lo que hacen ustedes porque viajan por el mundo kilómetros y kilómetros en moto además y están dando valor y están entregando una información que pocos conocemos y es eso es llegar con esta información de alto valor para que todos nos demos cuenta que lo podemos hacer no es el dinero es la acción es la actitud es el querer hacer es la pasión son los sueños realizados así que los invitamos a que nos sigan durante todo este camino porque vamos a seguir pues compartiendo los diferentes espacios para que ustedes también lo puedan hacer desde el ser y desde la pasión un abrazo para todos y Dios lo bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!